¡Gracias! 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 Este viene, me choca, ¿entendés? Y me pega acá en la articulación. Tenía todo, todo, todo esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable, insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Por el enfasecimiento del Tata Brown, van a entrar los capitanes, los equipos con una camiseta rota. Nube Lombó, la camiseta rota. Como cuando vayamos, les dañamos de un trabajo. Centro de la camiseta rota. En la camiseta rota. No como ni se le ocurra, tienen un trabajo. Ven a sacar de los camiseta que te fijarán. En la camiseta rota. Sonido de la camisa rota. Te lo repito deňan. Tras et fines. Perdona. En la camiseta rota. El gobierno de Conecto. El momento que se vivió en el homenaje al Chata Brown y que se va a ir reclutando en cada uno de los estadios me parece maravilloso uno ve a los jugadores emocionados esto genera algo en el público y que se va a ir reclutando en cada uno de los estadios